El universo se estremece No tiene nada, le gusta nada más que la música y no le ha gustado nunca nada. Yo quería que fuera judo, ni el fútbol, nada, de deportes, nada. Nada más que él, su obsesión era la música. El món actual, el món modern, es un món que es un món altiu, orgullós, que ens diu que o la modernitat o la barbària. La alimentación ecológica es un derecho del consumidor. Aunque estés haciendo música espiritual, hay un componente ahí de Pedro, y que para mí es un poco pop, que me lo endulza para que yo me lo trague bien, ¿no? El Pedro la definiría polifacetic. Yo en Pedro siempre he visto mucho la figura del fonámbulo, equilibrista. Me han pedido que haga unas declaraciones surrealistas sobre el amigo Pedro Burruezo. La vida es asombro. Es asombro. Es muy curiosa. Es estupenda. La vida es asombro. Es muy curiosa. Es muy curiosa. La vida es asombro. Es muy curiosa. Es muy curiosa.